Seguimos en Infama. Todo el corte en Ascuas me tuvieron. ¿Cuál es la bomba del año, por favor? ¿La aplaudimos ya? ¿La aplaudimos? Sí, por favor. Cuéntenlo a usted. Bueno, ya soy tía, ya nació la hija de mi hermano. ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Contanos todo! Nada, acabo de hablar. Nació ayer a las 10 y 4 de Italia, ahora italiana. Y bueno, por lo que vi es un calco de mi hermano. ¿Isabela? Isabela. ¿Quién te contó, Ivana? Mi papá. Ah, tu mamá. Sí, y ahora estaba hablando con mi mamá y le estaba diciendo y justo estaba hablando con mi hermano. Así que ya hablaré yo. ¿Y cómo estaba tu hermano? ¿Qué te contaron? Bien, ahí estaba hablando con mi mamá y me decía, pará que estoy hablando con él, ahora te cuento. Así que ya cuando salga de acá me pongo a mule en el WhatsApp. Ahora, podemos decir que de la cancha se fue casi prácticamente. No, de los goles, de los goles se puede dejar el nuevo gol. Y bueno, me sacaba cuentas que eran las 5 de la tarde allá en Italia cuando nació. Sí, son 5 horas de diferencia. 10 de la noche de gole italiana, 5 de la tarde. Yo hablé a las 4 de la tarde preguntándole si le había pasado. Así que hasta las 4 de la tarde tenía el teléfono. ¡Qué desgracia! No le pasó nada con el champán, no le pasó nada. No le pasó nada, para vos, Dios, nació un pedo. Nació un pedo ese. Vamos a saludar a Luifa, al flamante tío también. Ah, es verdad. Y bueno, no sé. ¿Cómo están las cosas con Luifa? ¿Estás peleada con Luifa? No, estamos re bien. Están conviviendo. Estamos conviviendo juntos, sí. ¿Y tiene planeado viajar, por ejemplo, a conocer a tu nueva sobrina? Y estamos todavía viendo qué hacemos para Navidad. Porque o me corto en 40 pedazos para ir con cada uno de mis familiares o no sé. Pero bueno. Porque son muchos. ¿Cuántos son de familia ustedes? Sí, somos... No, a ver, aparte de la grandeza de mi familia, es que cada uno está en Italia, el otro está acá en Rosario, mi mamá está allá en España. Ahora, volviendo a la familia, Mauro, ¿cómo es en los nacimientos? ¿Qué sabés? Porque su segunda hija, que esta era más canchero, es de los que se desmayan en la sala de parto. No, no se desmaya, se le cae la baba. Me acuerdo cuando nació Francesca, se le caía la baba. Le encanta, le encanta. Cambia pañales, hace cosas. Cambia pañales, sí. Ahora fíjate el detalle que él escribió en la cuenta de Instagram. Bienvenida Isabela, llegó a nuestros brazos a las 22.04 en el día de nuestro aniversario. 27 del 10. Sí. Qué casualidad. Sí, ahí lo acabo de felicitar y me mandó gracias ya. Así que... Ya se saludaron entre hermanos. Sí, claro, para los que están siempre pendientes a ver si me hablo o no con mi hermana. ¿Y ya los hermanos la conocieron a Isabela? Eh... Y no sé, todavía es que acabo de felicitarlo, me acabo de enterar. Preguntale todo, te puso gracias por él, y los chicos la conocieron, y qué pasó. Justo acá, no, después yo le pregunto cuando esté más íntimo, pero... Ay no, es que soy feliz. ¿Y le habían preparado un cuarto especial? Eh... No sé, no sé nada, aparte yo sabía que iba a nacer en noviembre, el 9 de noviembre nos habían dicho. Claro, se adelantó un poquito. Claro, se adelantó y... ¿Partos naturales? ¿Vino Wanda haciendo partos naturales con los anteriores menes? No, cesáreas. ¿Siempre cesáreas? Creo que es la quinta cesárea de Wanda, ¿no? O sea que estaba prácticamente... Podría ser programada tranquilamente, o pudo haber surgido en las últimas horas algún inconveniente, por eso la... Pero la cancha se fue. Sí, por eso. Probablemente. Generalmente cuando ya tuviste más de, digamos, una cesárea... Ya, ya, sí, necesaria. Siempre cesárea. Siempre cesárea. Y se programa, pero por ahí algo la apuró, ¿no? Sí. En los dos goles pueden haber sido. ¿No? La felicidad. La felicidad quería salir ya. Qué lindo, Isabela. Y aparte dos mujeres para tu hermano, qué lindo, ¿no? Para Wanda, que Wanda quería mujeres. La leyenda de mujeres. Bueno, pero tu papá es un... De alguna manera es como un papá para esa familia que construyó con Wanda, con esos tres varones, ¿no? Con las dos nenas de una linda familia, el número... Sí, un jardín de infantes. ...que se está armando, sí. Total. Qué cantidad, ¿eh? Sí. Bueno, yo siempre lo dije, mi hermano siempre fue muy familiero, así que no me extraña nada que... Ni que tenga otro más, o sea... Sí, ¿no? Ni me extrañaría. Sí, la verdad que sí. Siempre de chico, ¿te acordás que viste que a veces uno fantasía? Dice, bueno, a ver, día, mañana me gustaría traer muchos hijos. ¿Tu hermano era ese, quería construir familias grandes? Sí, aparte mi hermano siempre fue una persona que tuvo relaciones serias con chicas desde muy chiquito. Ya me acuerdo que desde los 13 años ya tenía su relación en dúo, siempre con chicas y más grandes que él. ¿En serio? Siempre desde chiquito. Sí. Qué linda. Ahí estamos viendo, a ver si podemos ver la foto. Que dice Ivana que es igual a Mauro. Ahí está Isabela. Isabela, que nació hace poquitas horas. Ay, es un amor. Yo la veo reparecida también a Francesca. ¿A Francesca? Y no sé, tendría que verla cuando abra los ojitos así, porque Francesca vieron con los ojos enormes y saltón. A mí se me parece muchísimo a mi hermano, Maurita. Maurita.